¿Qué es la importancia de la planificación hidrológica? De manera tradicional los dos fenómenos extremos, tanto las sequías como las inundaciones. Lo que sí es cierto es que lo que vamos constatando es que en los últimos años, las últimas décadas, pues las sequías se van presentando con mayor duración y mayor intensidad y los fenómenos extremos de inundaciones, desgraciadamente como hemos padecido en la semana del 11 al 15 de septiembre, pues ha sido de una virulencia importantísima puesto que ha durado más de lo normal, se ha extendido en más sitios de lo normal y con unas pluviometrías por encima de lo normal, entre comillas, que se corresponde a una gota fría. Bueno, las sequías, como he explicado en la intervención que he tenido en este acto, pues tiene una hoja de ruta muy clara en los planes especiales de sequía, que como saben se aprobaron su revisión en noviembre de 2018. Por lo tanto, la manera de actuar en sequía está perfectamente arreglada, los indicadores nos dicen en qué situación nos encontramos y en función de la situación se activa un programa de medidas que está predefinido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la gestión está muy tasada. En las inundaciones no es tanto así. En las inundaciones sí que tenemos los planes de gestión de riesgos de inundación activos desde el punto de vista de la directiva, pero eso es una planificación para el medio-largo plazo. Sabemos los mapas de gestión de riesgo de inundación, las zonas que tienen peligro, pero cuando se presenta el fenómeno tiene que haber como dos maneras de actuar. Una, la que corresponde a las infraestructuras de laminación de avenidas que cumplan con eficacia su cometido. Y por otro lado, la gestión de la emergencia derivada de una inundación en la que ya no solo es cuestión de la confederación hidrográfica, que aporta fundamentalmente información, sino también de los equipos de emergencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Llevamos toda nuestra vida mejorando la situación frente a estos fenómenos. Cada vez los impactos, fundamentalmente en las personas, vamos minimizándolos, aunque desgraciadamente siempre tenemos alguna víctima, pero efectivamente siempre hay algo que hacer. Lo que pasa es que ya cada vez ese algo más que hacer, el beneficio que aporta, pues cada vez va siendo más acotado porque se lleva mucho hecho. Pero lo que no le quepa duda a la sociedad es que, al menos desde la confederación hidrográfica segura, se va a seguir avanzando tanto en medidas de infraestructuras como en medidas de gestión del fenómeno. Bueno, hemos oído diversas intervenciones y evidentemente la problemática de cada territorio es diferente en el detalle del fenómeno. Pero lo que yo sí creo que es exportable son las líneas generales de actuación y que se han dicho, ¿no? Desde un punto de vista de tener una norma específica que regule el cómo actuar, el dónde, el cuándo y el quién, que son nuestros planes de sequía. Supongo que esa es una herramienta importante en su generalidad, pero que ya cada estado debe de concretar o cada territorio debe de concretar las medidas a sus necesidades. Y desde el punto de vista de las inundaciones, evidentemente el parque de infraestructuras que se ha realizado a lo largo de los años y que han mostrado su eficacia, pues es un ejemplo a exportar. Y hoy en día ya, pues otro tipo de actuaciones, bien sean infraestructuras de las denominadas sostenibles, desde el punto de vista de crear llanuras de inundación, de crear sistemas de gestión y de alerta a las personas, ¿no? De tal manera que hay que ser prudente porque evidentemente cada local o cada localidad tiene su idiosincrasia, por así decir, pero, por así decir, el planteamiento general es exportable siempre y cuando en cada territorio se matice con las singularidades.